Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín Decoré con flores como te gustaba a ti De comer chatarra ya dejé Y de ver la tele hasta dormir Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traer a tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volver a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore de tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Pituca sin Lucas El dinero nunca hecho la felicidad Pronto, nueva teleserie 20 horas por Mega